Bueno, el día de hoy me notificaron que soy fiscal que va a llevar una causa, una denuncia. Es el primer caso que vamos a ver según el protocolo de acoso sexual, que tuvo hartas dificultades para poder salir finalmente aprobado y que hoy día sea, en el fondo, las normas sobre las cuales nos tenemos que guiar. Mi función en particular es llevar a cabo una investigación, recabar los datos. Para eso también tengo función de poder tomar medidas cautelares en el plazo de 48 horas y llevar a cabo esta investigación durante el plazo de 20 días hábiles. De ahí tengo que llevar los antecedentes a la Comisión de Régimen Interno, quienes son los que van a tener que tomar una sanción, una definición o una absolución. Según el reglamento se pueden tomar medidas cautelares dependiendo de si la persona es o no funcionaria, por ejemplo, de poder dar días de permiso de un parlamentario. Bueno, ahí hay que revisar bien. Yo, la verdad, preferiría no adelantarme más con esos hechos. Cuando se tomen las definiciones y las resoluciones correspondientes serán comunicadas según el resguardo que tenemos también que tener de este protocolo. Bueno, tengo un plazo para poder llevar a cabo la investigación total de 20 días y en eso al menos vamos hoy día también a ponernos de acuerdo con el secretario, quien va a ser también quien me acompañe en este proceso. Así que ahí vamos a ver cómo llevar a cabo tanto los testimonios y también al denunciante poder escuchar. Bueno, una de ellas, obviamente, que hay que asegurar que quien está denunciando pueda tener todas las garantías de dar testimonio fiel de lo que le sucedió a esa persona y obviamente que eso va a ser parte importante de las declaraciones y de la información que recojamos. De todas formas, y por eso es muy importante que en este caso, como es la primera señal, es el primer caso, nosotros llevemos esto con responsabilidad y en eso al menos yo voy a ceñirme a lo que señala este protocolo porque creo que es la herramienta que tenemos para poder dar garantía de cualquier persona que se haya sentido involucrada o quiera denunciar algún tipo de hecho y que esté involucrado parlamentarios, parlamentarias de este Congreso, lo puede hacer y que tenga garantía de ello. Gracias.